Hey, bienvenidos a SaaS Product Chat de Software Guru. Hoy os saludo desde Galicia, aquí en el noroeste de España. Y volvemos a considerar un tópico relacionado con métricas. Si recordáis, en el episodio 77 y en el episodio 18 ya hablamos de métricas, pero hoy no queremos definir todo el grupo de métricas que sí importan cuando tenemos un negocio SaaS, sino que vamos a centrar el show en una alternativa a medir el chan rate como es el net o la retention. Y yo he leído varios blogs como el de Thomas Tunguz, donde dice que es una métrica clave, ¿no? Y Martín Casado en Twitter también decía que ellos en Andrés Enhorowitz, en este fondo de capital riesgo de Silicon Valley, ponen especial atención a tres métricas en específico. al Annual Contract Value, al Customer Acquisition Cost y al Net Dollar Retention. Entonces, nos ha parecido que es suficientemente clave esta métrica, porque al final permite medir el valor de un corte de clientes a lo largo de un tiempo, incluyendo lo que es la expansión de ingresos o Expansion Revenue, el Cross Selling y también el propio chan. Pero bueno, ahora entramos a cómo medirlo, pero antes, como cada jueves o viernes o martes, depende el día que grabemos, quiero saludar a Claudio Cosío. Muy buenas, tío. Buenas, Dani. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues muy bien. Estoy aquí en casa de mis padres grabando en este setup de YouTuber, puedo decir, porque mi hermano es TuAppElMundo ahí en YouTube y me ha dejado su setup. Así que muy contento. Ah, mira, ya corre en la familia ahí el, como se dice, el career path para ser YouTuber. Así que estás bien acompañado en eso, ¿no? Bueno, pues sí, fíjate, fíjate que la semana pasada fue Saster Annual at Home. Esta vez, Saster, como muchos saben, es una conferencia. O para aquellos que no saben, Saster es un blog de que ha estado, pues yo creo que fue de los pioneros, ¿no? O sea, creo que estaba uno que se llamaba antes Venture Hacks, que lo tenía Naval, Ravincant, junto con otro, o Nadie se llama. Bueno, un at Naval en Twitter. Y después Saster, que lo traía Jason Lemkins, ¿no? Pero fuera así de blogs que hablaban acerca de la nube o Sass, creo que fueron de los pioneros, ¿no? Igual For Entrepreneurs también está por ahí, el podcast. For Entrepreneurs, es cierto. Saster. Exacto. Entonces, bueno, ellos han crecido y crecieron el negocio y se dedican básicamente a los eventos online y a la educación, ¿no? Y entonces tuvieron este evento y participé en este, bueno, participé, escuché la charla que dio esta persona que ahorita lo vamos a mencionar aquí, que es Dave Kellogg, tiene una consultoría, y donde básicamente él habló del Net Dollar Retention y como ya SHERN es una métrica que está pasando de lado, ¿no? Obviamente sigue siendo crítica, ¿no? Pero está hablando acerca de Net Dollar Retention como una métrica para diferenciar sobre todo negocios que son altamente rentables y escalables con aquellos que no lo son, ¿no? Entonces, y obviamente tocaban los temas que habíamos hablado nosotros, como lo que es el CAC, ¿no? El Cost of Acquisition. Y también el LTV, que es el Lifetime Value, ¿no? Entonces, pero el Net Dollar Retention tiene ahí la, como tú habías mencionado, ¿no? Tiene esta arista importante, ¿no? Que si para todos aquellos que estén, ya tengan por lo menos uno, dos o tres años ya vendiendo sus productos SaaS, como saben, siempre hay oportunidades de poder incrementar el ingreso por usuario, ¿no? Y esto es lo que el famoso upsell que todo mundo conoce, ¿no? Esos son los típicos mails que te mandan Telefónica, Orange o acá en este caso Movistar y Telcel o Telmex para que te apuntes a este nuevo servicio, ¿no? O los fastidiosos bancos que siempre quieren venderte alguna póliza de seguro, tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, eso es básicamente querer hacer esa expansión o incrementar los ingresos por usuario. Pero en SaaS es muy interesante, ¿no? Porque también está muy relacionado al desarrollo del producto, ¿no? Entonces, pero bueno, si quieres arranquemos con el tema de Net Dollar Retention. Un saludo a toda la gente de SaaS at Home, que estuvo muy buena la conferencia. Y pues bueno, ahí están casi todos los videos en YouTube, ¿no? Entonces, también para que la gente... Y bueno, pondremos el link a la charla que dio Dave en las notas, ¿no? Sí, justo si os fijáis en el primer slide de esta charla, pone el Charm is dead. Long life Net Dollar Retention. Claro, lees este primer slide y dices, Dave Kellogg, ¿no? Está diciendo que la métrica Charm está muerta. Yo en realidad creo que no es su perspectiva, en realidad quiere decir que no está muerta. Lo que está muerta o lo que no debemos seguir haciendo es la manera en la que medimos el Charm ahora mismo es muy diversa, ¿no? Entonces, pierde el sentido. Entonces, lo que plantea Dave es este ratio como una mejora, digamos, al ratio que te sale de dividir el Lifetime Value entre el Customer Acquisition Cost y métricas similares. Y si quieres, claro, pues eso, podemos empezar a definirla y luego la acompañamos, si quieres, igual con la definición del Reminding Performance Obligation o otras métricas que están relacionadas con Net Dollar Retention. Para mí, yo creo que podemos tomar como base el blog de Thomas Tunguth. A mí me parece que hace una definición de esta métrica interesantísima. Y él realmente hace una matriz, crea una tabla donde ahí está diseñada la tabla con cuatro columnas. En la primera columna tendríamos los meses o los cohortes. En la segunda tendremos lo que son los ingresos finales. Luego, los ingresos, perdón, los ingresos por mes, o sea, por Starting Revenue que llaman. La tercera columna es el ratio de cambio, o sea, el porcentaje de cambio de un mes a otro. Y la última columna es los ingresos finales. Es, precisamente, es dados de calcular la segunda columna, los ingresos de este mes, el Starting Revenue, por la tercera, es decir, el porcentaje. Básicamente, este artículo es interesante porque define lo que es la métrica, también da un ejemplo para calcularla. Y al final es una división, no deja de ser una división, pero que nos da un porcentaje, un ratio, que al final es interesante para saber comparativamente cómo estás este año respecto al año anterior. Sí, no, y sobre todo aquí, algo muy importante, ¿no? O sea, a ver, para todos los que nos están escuchando, no son fórmulas físicas, ¿no? De astrofísica, ¿no? O sea, son fórmulas bien sencillas. Son fórmulas bien sencillas. Y son sencillas por la siguiente razón, porque esto se lo tienes a explicar al resto de tu equipo. Claro. Sí, son métricas en las cuales tú vas a, ojo, no es para menospreciar al resto de tu equipo, simple y sencillamente que tú como líder de producto o líder de una organización, también te facilita la vida, ¿no? Entonces, pero son métricas que las puedes comunicar al resto de tu equipo para unirlos y que tengan esa sensación ya sea de avance o esa sensación de peligro de que, oye, ¿sabes qué? O sea, el annual recurring revenue, eso no hay manera de falsearlo. O sea, es anualmente qué tanto estás ingresando. Así de sencillo, ¿no? El tema que decía aquí, sobre todo, Dave, del tema del churn, es que al final el churn es una opinión. O sea, y si es una opinión, pues que puede estar sesgado, ¿no? Entonces, es donde él decía que el net dollar retention es muy importante porque tú vas viendo, ok, yo capturo, o sea, y son conversaciones que tienes, que puedes, estas métricas te sirven para tener conversaciones con todo tu equipo, ¿no? O sea, vas con el equipo de marketing y le dices, oye, nos estamos gastando tanto de pasta mensual. Me estás trayendo esta gente y esta gente no logro poderla hacer upsell, no logran crecer, no tienen el ritmo de crecimiento que necesitamos para yo, para poder seguirte pagando tu fiesta que te montas ahí de Facebook Ads o de Google Ads o de YouTube Ads o de lo que sea, ¿no? Entonces, puedes tener esas conversaciones con el equipo de producto que vas a tener. Oye, los features que estamos generando no tienen esto, ¿ok? O sea, habíamos propuesto estos features para poder hacer un upsell porque no está sucediendo, ¿no? Entonces, para esto son, o sea, todas estas métricas son para tener conversaciones con el resto de tu equipo, ¿no? Y creo que eso es algo que debemos hacer mucho énfasis, ¿no? O sea, no es algo que te van, ojo, no te van a resolver nada de la vida, ¿no? O sea, esto no te va a decir absolutamente nada por sí solo. Son temas que tú vas a tener, son métricas que tú vas a tener para tener conversaciones con el resto de los miembros de tu equipo para poder generar estrategias que te permitan ser más rentable, básicamente, ¿no? Sí, de hecho, es interesante el punto que comentas de los stakeholders y cómo presentar las métricas al final del día de estos cambios de un mes a otro o de un trimestre a otro, tanto a inversionistas como a la compañía internamente, ¿no? Al final, como compañía SaaS, puedes publicar estos cambios con la secuencia o, sí, o como quieras, ¿no? Por trimestre, por meses, lo importante es que se ajusten a tus ciclos de facturación. Por ejemplo, si cobras anual, entonces céntrate en medir el crecimiento anual, lo que decías tú del ARR o con el dólar retention pase exactamente igual. Céntrate en una fórmula como la que aparece en el blog de Thomas Tunguth o otra, pero sé consistente, ¿no? Y este ratio para mí también nos permite evaluar, digamos, el valor a largo plazo de nuestra relación con los clientes porque refleja la habilidad que tenemos de retenerlos y expandir los ingresos por suscripción generados por los clientes que actualmente tenemos, ¿no? Porque cuando tu base de clientes es, por ejemplo, ¿no? Esto pasa en muchas SaaS, pequeños y medianos empresarios, el chanrate generalmente suele ir hacia arriba porque adquieres muchos usuarios, algunos empiezan pagándote pero se dan de baja porque no ven real beneficio de vuelta, entonces este ratio sube. Por lo que aún se vuelve más necesario, digamos, todo lo que tiene que ver con Customer Support, ¿no? Y este ratio de net dollar retention es interesante también en este caso porque en la medida que vayas trayendo nuevos clientes tienes que ir viendo si te están generando el mismo valor que los existentes, ¿no? Y eso significa que el producto se está volviendo mejor si te generan más valor. Y estamos llamados o llegando al cliente ideal o al target user que nos habíamos fijado, ¿no? Y sobre todo, algo muy importante aquí, ¿no? Que hay que hacer mucho, mucho énfasis es, ¿te vas a dar cuenta si los canales que, de las estrategias de adquisición que hiciste, que se realizaron tiempo atrás, son efectivas, ¿no? Muchas de esas conversaciones, por ejemplo, yo he estado teniendo ahorita en Comalatec, ¿no? Porque también estamos empezando nosotros a, todavía ni a, no a calcular el net dollar retention, pero a hacer métricas internas para ver nosotros, ok, ¿se trajo este tipo de usuario? Ok, ¿cómo fue evolucionando, no? O sea, obviamente está en un área muy específica que es gestión de documentos, ¿no? Lo cual es muy cíclico, tiene sus ciclos, ¿no? De cuándo se tienen que certificar o cuándo tienen que pasar algunas normativas. Entonces, hay picos donde se usa mucho, después baja, después se lo utiliza otra vez y así, ¿no? Entonces, es importante que nosotros vayamos a ir midiendo de todos ese cohort que trajiste, que convirtieron, ¿no? ¿Cuáles de ellos tienen potencial de expansión, no? ¿Por qué? Porque después aquí llega el equipo de Customer Success, ¿no? Y ahí es donde les tratas de, uno, darles mayor capacitación para que entonces ellos vayan a utilizar más su producto y entonces vayan a generar más engagement y por ende vayan a expandir dentro de la organización hacia otras áreas, ¿no? Pero bueno, eso es muy importante aquí porque ya tú ya vas a ir midiendo eso, ¿no? Y vas viendo, ok, estas decisiones que yo tomé en el pasado, pues tal vez no son las mejores y que voy a repetir hoy, posiblemente no sean las correctas para hacia adelante, ¿no? Entonces, te permite replantear tus estrategias que tienes de adquisición de usuarios también, ¿no? Todas estas métricas. Al mismo tiempo que el producto, ¿no? El producto, ¿qué va a ser? Es, oye, en este periodo, ¿qué decisiones tomamos? ¿Qué releases hicimos? ¿Se realizaron? Oye, lo pones aquí en la mesa. Oye, no estuvo, no estuvimos impactando realmente. Sabemos que realmente, bueno, este, era un cohort que ya teníamos de tiempo atrás, ¿no? Y entonces esto no está generando ningún impacto, ¿no? Entonces, estas métricas, sí, te dan una pincelada de qué tan saludable es tu cohort o tus grupos de usuarios o tus grupos de clientes o tu segmentación de clientes, perdón. Y en base a eso, pues tomar decisiones ya sea a corto o a mediano plazo, ¿no? Para ajustar tus estrategias de cómo vas a ir incrementando tu capacidad de rentabilidad, básicamente. Sí, correcto. Sí, al final, yo como he entendido el net de la retention también es que es un ratio, es un porcentaje que si es menor a lo que tú realmente tienes marcado como saludable, entonces preocupa de, ¿no? El churn y los downgrades probablemente están siendo superiores a cualquier crecimiento que hayas experimentado en expansión de ingresos de clientes existentes, ¿no? Sí, exactamente. Y sobre todo, aquí, claro, cada, y eso hay que reconocer, ¿no? Entendemos que hay modelos de negocio diferentes y ciclos de vida diferentes de producto, ¿vale? Entonces, todas estas métricas y todas las notas que vamos a poner ahí, tómenselos con un granito, es como un granito de sal, ¿no? O sea, al final, tú tienes que visualizar qué tipo de conversación vas a tener con tus equipos, ¿no? Porque al final, lo que no puedes hacer como líder de producto o líder de equipo o líder de una negociación es estar cambiando de North Star Metrics, ¿no? O sea, y entendemos que si ahorita tú tenías el churn, ¿no? Y este trimestre el churn era donde estabas o la retention era donde estabas metiendo, el tú cambiarle a otra métrica implica un riesgo, ¿no? El riesgo de que la gente no vaya a entender lo que estás tratando de comunicar de que obviamente no vas a poder dominar la métrica desde un inicio porque es una métrica nueva. Entonces, lo que yo recomiendo es siempre sentarte con tu equipo, con tus líderes de área y plantear esta nueva métrica, ¿no? Porque muchas veces lo que uno, lo que sucede es que llega el CEO o llega a los founders y ahora vamos a medir esto, ¿no? Y pues la gente no tiene ni idea, oye, pero ¿de dónde viene esto, no? O sea, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál es tu, cómo racionalizaste que esto nos va a ayudar, ¿no? Entonces, siempre es importante que tomes la oportunidad en algún all hands o en algún, o si te estás reuniendo o vas a tener un off-site, que tú empieces a plantear estas nuevas métricas. Porque no son, o sea, también vamos a ser honestos, ¿no? Si son medio de moda, ¿no? Porque primero pues empezaba esto, ahora es el otro, ahora, y bueno, es normal porque va evolucionando, ¿no? Y seamos honestos también, esto va muy, 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 muy relacionado a toda esta fase de inversión porque obviamente ellos son los que analizan el estado o qué tan saludables están las empresas en donde invirtieron su dinero. Por eso es que Thomas Goons, por eso es que Dave Kellogg, que también es un consultor, ¿no? Que le pagan los fondos de inversión para que analice empresas. Pero al final a ti te sirve porque también, pues bueno, ves qué tan saludable es, ¿no? Ojo, no es para todos, ¿sí? No es para todos. Si tú estás bien, o sea, si tú lo que vamos planteando aquí no te cuadra, pues eso está bien, ¿no? Si hay las tried and true o las métricas de toda la vida que si esas te van a facilitar, comunicar el avance de los diferentes estrategias o proyectos dentro de tu negocio, pues perfecto, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más con eso sí me gustaría como dejarlo ahí muy claro de que pues es una métrica que es más o menos, que se ha estado viniendo hablando hace ya unos dos, tres años, ¿no? Sí, tres años. Entonces, no es así que salió ayer, pero sí es nueva, ¿no? Entonces, también platícala con algunos y también, muy recomendable, platícala con otros founders. Oye, net dollar retention, ¿qué opinas de ello, no? O sea, siempre trata de entender si esta métrica, los pros y contras, ¿no? Que también lo menciona muy bien ahí en su charla Dave Kellogg, ¿no? Que los invitamos a que lo revisen, ¿no? O sea, entonces ver nada más si esta métrica, si este Nordstrom metric te puede funcionar para tener esas conversaciones difíciles con tu equipo cuando las cosas no están yendo bien, ¿no? Sí, si has dado varios puntos interesantes. A ver, yo creo que así para un poco ya ir terminando, lo que sí que es para todas las compañías, y igual depende de cómo la midas, pero la tasa de abandono, lo que hemos hablado siempre del chan rate, sí que tienes que monitorearlo. Y si es el caso de que tu chan rate, por ejemplo, yo he estado en compañías SaaS donde el chan rate objetivo era 12%, ¿no? Entonces, si estás por encima de ese 12%, normalmente tenemos ya herramientas como ChartMogul o Barimetrics que nos dicen enseguida cómo estamos en ese punto, porque está todo integrado con Stripe, etc. Entonces, necesitas tomar acciones con el equipo de Customer Success y soporte para revertir esto, ¿no? Al final, yo creo que tienes que mirar por un lado eso, y por otro lado, si tu proceso de onboarding y todo lo que es las funcionalidades no generen ninguna fricción o mucha fricción. Y si la generan, tienes que trazar algún tipo de reporte o algo que te indique dónde puede estar la fricción y atacarla, ¿no? Entonces, esas son como mis conclusiones, Clau. Sí, ¿no? Y al final es un experimento, ¿no? O sea, todo lo padre, ¿no? O sea, digo, lo interesante es el momento que tú estás analizando el estado de salud de tu producto o de tu negocio. Es muy importante tomárselo como experimentos, ¿no? O sea, cuando estás midiéndolo. Porque puede, como te digo, que no te funcione. No te funcione para tomar decisiones, no te dé claridad. Entonces, pues nada, se deshace y se inicia con otra cosa, ¿no? Entonces, tómenselo como un experimento. Este, creo que vamos a seguir evolucionando en cómo medimos la salud de un negocio, de un producto. Y como líder de producto, es tu responsabilidad de estar al tanto de lo nuevo que se está hablando, ¿no? De lo que, tanto lo que hacen los Stripes, lo que hacen los Dropbox, lo que hacen los Box Atlassians del mundo, ¿no? Porque ellos, pues obviamente, son negocios billonarios, ¿no? Y están midiendo constantemente, y están siempre experimentando en cómo medir su crecimiento, ¿no? Salesforce también es el, es el, ahí el caballito de batalla de todo el tema SaaS, ¿no? Que por cierto, Dani, te mandé ahí el libro que escribió Mark Bienhoff. Ahí te lo mandé de regalo, ¿vale? Muchas gracias. Para que le eches el ojo. Dije, mira, esto va a estar ahí súper cuadrado, ¿no? Oye, para todos aquellos que no felicitaron a Dani, pues muy mal, ¿eh? Por favor, déjenme ahí sus comentarios. Seguro que no lo sabían. Su cumpleaños hace poco. Y nada, Dani, pues ya sabes, emocionados por el siguiente episodio, ¿no? Episodio 100 viene la siguiente semana, va a ser un live. Entonces, pues bueno, va a haber algunas rifas, va a haber algunos regalos ahí que Software Guru va a estar dando a la audiencia. Entonces, va a ser en horario un poquito de trabajo en México. Obviamente va a estar muy bueno para España, que es un poco por la tarde. Pero bueno, ahí sí se pueden dar un espacio para acompañarnos la siguiente semana. ¿Qué día es, Dani? Nada más para recordarle a todos aquí. Pues es el jueves que viene. O sea, hoy estamos a 11 de septiembre, pues el 17. Vale, perfecto. Pues entonces, los esperamos ahí en el canal de Software Guru. Va a estar también en, creo que en Twitter también, en Facebook, ¿no? Entonces, en todos los canales de la revista SG, revista Software Guru. Entonces, ahí vamos a estar. Y nada, Dani, pues un abrazo muy fuerte. Que disfrutes el puente del 11 de septiembre, que es la Diada Nacional en Cataluña. Que estés muy bien y buen viaje, regreso a Barcelona. Muchas gracias. Y a todos, no olvidéis, como siempre, darle me gusta a este vídeo, compartirlo. Y también, si queréis, dejarnos una reseña en cualquiera de las plataformas de podcasting de audio en donde nos escuchéis. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Hasta ahora. Chao.